hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos en este vídeo tenemos la explicación de con su permiso una plataforma que nos va a que vamos a ganar dinero a través de nuestro email vamos a poder trabajar tanto con hotmail gmail yahoo el que utilicéis cualquiera de ellos es válido una plataforma en la que por cualquier acción como pueda ser ver un email registrarse pedir información o hacer algún tipo de compra nos van a hacer nos van a hacer ganar dinero a través de esta página es una plataforma que lleva muchísimos años en línea lleva desde el año 1999 es decir casi 20 años en funcionamiento y es una buena opción que tenemos para bueno rentabilizar un poco nuestro email ya que si recibimos muchos emails basura y en esta ocasión nos van a servir de algo en la valoración que le doy le doy un 5 de 5 año 1999 los países que acepta son españa méxico colombia argentina chile y brasil tiene un mínimo de pago 30 30 euros tiene un nivel de referidos y aquí viene una parte muy interesante que su sección de referidos aunque sea sólo de un nivel nos van a pagar un euro por registro máximo los 10 primeros registros pero si nosotros tenemos de 1 a 100 referidos ganamos el 10 por ciento de 101 a 750 el 15 de 751 a 1500 el 25 y si tenemos más de 1500 un referidos ganamos el 50 por ciento de lo que generen es decir a mayor cantidad de referidos mayor es el porcentaje de comisión que nos llevamos para a través de paypal o transferencia bancaria y cuando nosotros trabajamos la página hacemos las acciones que nos van pidiendo nos van a pagar en puntos que podemos canjear por dinero y cuando nos registramos tenemos 30 céntimos de regalo para registrarnos podemos hacerlo o bien a través de un formulario con email contraseña y aceptar términos y conducciones o bien enlazar con nuestra cuenta de facebook siempre recomiendo que lo hagamos a través del formulario ya que si tenemos futuro tenemos algún problema con nuestro cuenta de facebook en este caso podríamos no tener acceso a con su permiso y bueno pues vamos a acceder a la plataforma donde estamos aquí en con su permiso tenemos aquí un menú en la parte izquierda que aquí es un pequeño resumen donde explicó cada apartado que tenemos aquí tenemos el home que es en la página principal las misiones que tenemos misiones de póker o de ruleta la sección de cashback que es de compra y donde podemos hacer compras y nos van a dar dinero un porcentaje de lo que hayamos gastado en esa compra campañas las en una encuesta de perfilación cartera y mis afiliados bueno pues todo esto va aquí en la sección de de misiones tenemos un póker que se lo llaman así esta sección la sección de póker en la que bueno tienen cuatro campañas y lo interesante de estas cuatro campañas es que si las hacemos las cuatro nos van a pagar cuatro euros cuando las finalicemos es decir las hacemos hacen la verificación y si está todo correcto nos van a dar cuatro euros para empezar además de esos 30 céntimos que nos regalan al principio aquí lo tenemos son cuatro tareas una de las cosas que quiero deciros es que si nosotros hacemos sólo tres o hacemos tres una o dos o tres por las tres primeras van a dar 0 con 10 puntos es decir 10 céntimos por cada una y en el momento que hagamos las cuatro nos dan los cuatro euros en vez de pincharíamos en la en el apartado en esta ocasión nos pedirá que que hagamos este formulario pidamos información y una vez que hagamos las cuatro nos van a pagar tenemos la sección de ruleta que creo que ahora mismo no está accesible o si está accesible tenemos aquí la sección de la ruleta donde bueno esto va por campañas por épocas y no siempre va a estar disponible siempre recomiendo aprovechar ya que como veis nos va a hacer aumentar nuestras ganancias desde un 20 de un 10 por ciento hasta un 100 por cien que no está nada mal tengo una tira de pendiente vamos a ver que nos sale sólo por curiosidad un 40 por ciento se aplicará un correcto por ciento de bonificación así que tenemos si se registra en una campaña te va a hacer 35 si te registras en dos campañas 0.7 y si te registras en tres campañas 1.05 y si en las cuatro me registro me dan 2,8 que serían dos es muy fácil la conversión 2,8 puntos 2,2 con 80 euros y bueno aquí nos aparecen las campañas ésta sí es como funciona el cashback es igual que en beruf y si lo conocéis tenemos aquí tiendas online donde podemos hacer compras y nos van a dar aquí por ejemplo un 6 por ciento de bonificación un 11 con dos hasta un cuatro por ciento deciros que nosotros cuando entramos en una de estas campañas tenemos que leer las condiciones ya que hay cosas en las que no se aplica el cashback en otras sí antes de hacerlo si podéis hacer alguna compra pues desde aquí podéis consultar la información en campañas tenemos aquí las campañas disponibles dentro de con su permiso y tenemos por comunicación vamos a buscar nos aparece la comunicación en la que nosotros pedimos damos un formulario y pedimos la información tenemos por clic es decir por entrar al al email y visualizarlo nos van a pagar por encuesta es decir rellenar una encuesta aquí pone una nueva encuesta y gana un euro y por registro en páginas donde nos redirigen a una un formulario nos registramos y cuando esté todo verificado nos van a acreditar el saldo como así puedes ver pulsamos sobre consiste el tapón a través de nuestro email o por aquí él es igual más o menos yo recomiendo por la plataforma web ya que tenemos todo en el mismo en el mismo lugar bien ordenado tenemos aquí la sección de encuesta de perfilación aquí nos aparece como un pequeño formulario donde podemos rellenar nuestro perfil y nos pueden invitar a encuestas a través de aquí la sección de cartera es la sección donde vamos a poder ver nuestro saldo que tenemos acumulado el por qué y de dónde viene cada saldo y mis cobros podéis ver desde aquí pues las pagos que hayáis recibido en mis afiliados tenemos aquí disponible la sección o un enlace de referido en el que nosotros podemos copiar el código podemos copiar el banner que pueden tener aquí diferentes tamaños copiar el código y pegar en nuestra página nuestro blog en nuestra publicación y a través de las redes sociales bueno nada más desde aquí tenemos con su permiso la página una página que lleva muchísimo tiempo online una plataforma que nos da dinero con las con los emails es una página que bueno entre lo malo que yo le encontró entre lo malo entre las cosas que no me gustan tanto es que tiene un elevado mínimo de cobro de 30 euros pero si bueno conseguimos hacer un buen equipo el sistema de referencia es uno de los que me parece más interesantes ya que por un solo nivel con su nivel nos invita a invitar a muchísima gente en la cual va a aumentar el porcentaje de ganancias a medida que vamos subiendo la cantidad de referidos y bueno esto es con su permiso cualquier duda comentario me podéis dejar abajo en el cajón de los comentarios si os ha gustado el vídeo darle a like si os gusta el contenido del canal suscribiros pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com para nuevas informaciones cualquier cosa que necesitéis aquí vais a poder encontrar sugerencias también que podéis dejármelas ahí abajo también y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós